Luz, lunar, cuerpo de maniquí, sueño de seda sin descubrir Sol, calor, fuego sin atacar, tú eres la roca y yo soy el mar Siempre tú, solo tú, no hay nadie más y no sé, dime si no estás Tú serás para mí, cálido corazón, muero sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí, cuarenta grados, yo seré para ti, solo para ti Pax, mujer, esencia del amor, flota prohibida para el mejor Voz, paz, color, trabajada sin final, solo sentirte y hacer temblar Siempre tú, solo tú, no hay nadie más y no sé, dime si no estás Tú serás para mí, cálido corazón, muero sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí, cuarenta grados, yo seré para ti, solo para ti Tú serás para mí, cálido corazón, muero sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí, cuarenta grados, yo seré para ti, solo para ti Yo seré para ti, solo para ti, yo seré para ti, solo para ti Pasa por mí, cuarenta grados, yo seré para ti, solo para ti, todo para ti Tú serás para ti, todo para ti, solo para ti, solo para ti...